Sigues viva, y tu vida sin mi, es el crimen perfecto. Buenas, bon dia para todos, aquí estamos. Yo soy Blas Rivera, transmitiendo desde el barrio de Santa Teresa, en un río de llanero, en un río de llanero, en un río de llanero. Esto se llama Y nunca más volvió. Me acaban de hacer la pregunta más simple del mundo. ¿Cuáles son los cinco discos que más te han influenciado? Y aquí estoy, perdido en un laberinto de corcheas, sabores, sonidos, rostros, patios y ecos de olores. Confundido en una neblina de épocas, lugares, parientes y serenatas. Nunca tuvimos un tocadiscos en mi casa, solo una radio, un poco menor que la heladera. Monopolicía del día entero por mi abuelo Blas, mallorquín, que escuchaba música clásica indiscriminadamente, y su programa favorito era la Audición Selecta Española, en Radio Universidad. Mi primer pasacasset, usado, claro, lo compré a los 20 años, con lo que me dieron por el reloj de oro que había heredado el tío Jorge. Parece que tan de oro no era. Nunca tuve el hábito de asociar la música a un disco determinado, sino de dónde salía. Creo que las melodías que más me influenciaron fueron los tangos incompletos y con letras cambiadas y reinventadas que mi mamá cantaba en el patio. Años después me enteré que pertenecían a Gardel, Manzi, Dissepo, Lomores, Cobian, Cadícam. Pero jamás me pregunté en cuáles discos estarían. Después vino a la escuela, ahí sí, me marcaron brutalmente las marchas militares y los himnos medio fascistoides que nos ponían todos los días a la entrada y a la salida. Y durante 11 años. Oh, hasta hoy me emociono cuando escucho la marcha de San Lorenzo. La parte que dice Avance el enemigo a paso redoblado Ah, y esta Fue la lucha, tu vida y tu elemento Qué preciosa melodía es El himno Sarmiento Y claro, la inevitable aurora Azul un alán Del color del cielo Me imagino que las tres estarían en un mismo disco muy usado y rayadísimo. A los 8 años en el conservatorio de piano descubro el arte de la fuga Y Bach nace desertar para siempre de todas las guerras Pero soy incapaz de decir qué intérprete o en cuál disco brilla más Para mí fueron las gloriosas manos de la señorita Domitila que me lo metieron en las venas A los 15 en un campamento le toqué una canción de Charlie García a una chica, Sandra Y antes de terminarla ella ya me había regalado su helado de chocolate Y en sus ojitos marrones supe irremediablemente que sería músico para siempre Sé que aquella balada de Charlie está por lo menos en tres discos Dos años después escucho, en la radio claro, un saxo que me atropelló sin pedir permiso Brutal, insolente, rugiendo a borbotones Y que me recordaba la emoción de las marchas escolares pero del otro lado de la vereda Era el saxo tenor del gato Barbieri No era un disco en especial, era todo lo que él soplaba a quemarropa Y cuando pensé que ya nada más me contaminaría Me regalan un disco gris clarito con la foto de un músico de corbata De quien había oído hablar pestes en el conservatorio El título del disco Adiós nonino Claro, yo no tenía tocadiscos y tuve que esperar tres semanas Hasta que pude oírlo en la casa de mi amigo Juan No entendí mucha cosa, pero me largué a llorar Me olvidé el disco para siempre en el cuarto de Juan y me fui a mi casa Y todavía llorando, le dije a mi mamá que quería ser como Astor Piazola Maestro, donde quiera que esté, ojalá que me escuche Mi mamá que me escuche Mi mamá que me escuche Mi mamá que me escuche ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!